Mi hijo de mi mente es un misterio, no se apaga el sol Y el joven que no me mandó el rojo de la ciudad No sé cómo de dentro sé quién soy Mucho más un sueño que nunca ha pasado No puedo sentir la sensación De ganar de ganar de ganar No puedo sentir la sensación Quiero que no me diga Quiero que no me diga Quiero que no me diga No puedo sentir la sensación De ganar 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 Yo puedo sentir la sensación de ganar, 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 ganar Yo puedo sentir la sensación de ganar, ganar, ganar Yo puedo sentir la sensación de ganar, 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 ¡Gablando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!